La Organización Mundial de la Salud prevé una disminución en el número de hombres consumidores de tabaco en más de un millón de personas el año entrante, y en cinco millones para 2025, en consecuencia con la reducción registrada en casi 20 años. De acuerdo con el organismo internacional, durante las casi dos últimas décadas, el número total de consumidores de tabaco a nivel mundial tuvo una disminución de 60 millones de personas. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Yebreyesus, señaló que la disminución del consumo masculino es impulsado por el hecho de que los gobiernos están siendo más duros con la industria tabacalera. En su Informe Mundial sobre las tendencias de la prevalencia del consumo de tabaco en 2020-2025, la Organización Internacional indicó que seguirá colaborando estrechamente con los países para mantener esta tendencia a la baja. Agregó que para 2020 prevé que habrá 10 millones menos de consumidores de tabaco, tanto hombres como mujeres, en comparación con 2018 y otros 27 millones menos para 2025. En ese sentido, la OMS dio a conocer que aproximadamente 60% de los países han experimentado una disminución reducción del consumo de tabaco desde 2010. Señaló que si no se intensifican las medidas nacionales, la reducción prevista de 30% para 2025 en el consumo de tabaco seguirá sin estar a la altura. Cada año más de 8 millones de personas mueren a causa del consumo de tabaco, lo que representa aproximadamente la mitad de los consumidores. ¡Gracias! Gracias.